Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nos sentamos a hablar con expertos sobre transformación digital, tecnologías disruptivas y economía digital. La idea de estos episodios es que aterricemos la innovación y la volvamos sencilla y para todos, a través de historias y experiencias de expertos en diferentes temas. Si nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o en donde sea, recuerden que también nos pueden escuchar en el portal de Innovación de Bancolombia, donde van a encontrar artículos, infografías, videos y más episodios sobre temas como inteligencia artificial, analítica, big data, ciberseguridad, entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. Rótalo es el primer marketplace de confianza en Colombia, donde las personas pueden vender, alquilar, subastar o regalar sus bienes con mayor tranquilidad y facilidad. Pero ojo, porque sobre todo es un espacio corporativo de confianza, en donde son los colaboradores de las organizaciones los que en la misma comunidad interna pueden acceder a los servicios. Y para contarles la historia de cómo una empresa de confianza nace en una empresa financiera, les quiero presentar a Santiago Johnson. Mi nombre es Santiago Johnson. Yo, a ver, no, yo tengo, digamos, el background mío viene mucho desde el lado de publicidad. Trabajé mucho tiempo en publicidad. Por cosas de la vida terminé estudiando política. Entonces por ahí me metí, sí, por ahí me metí a todo el tema de estrategia. La agencia en la que trabajé durante mucho tiempo vende, digamos, es muy gruesa en el tema de consultoría. Y terminé trabajando en estrategia. Pues eso fue como el recorrido corto. Y también, digamos, amarrado a eso, pues doy clase de estrategia NEA-FIT, de política de empresa, que es estrategia aplicada, pues básicamente. Entonces como que por ahí viene mucho el ángulo, digamos, mío. Y creo que la utilidad también para Rótalo ha sido como esa un poquito, pues como de intentarle encontrar el también como el FIT estratégico a Rótalo, una organización que, pues que es, digamos, diferente, pues, al tema comercial. Llevo en el banco aproximadamente dos años. Ingresé como en un proceso de exploración de el tema comercial de Rótalo, ver si validar el concepto y llevarlo como a otras comunidades. Y llevo, pues, desde eso al frente de Rótalo. Santiago llegó a Colombia con el reto específico de validar la idea de Rótalo. Y lo interesante de este primer momento es que con toda la experiencia alrededor de la estrategia fuera del banco, llegaba con una perspectiva diferente. Y eso solo hacía que también fuera diferente la manera de confiar en el proyecto. Pues bueno, lo primero fue, yo llegué a Rótalo porque tenía una experiencia previa con el Centro de Innovación, de una empresa donde trabajaba antes. Creo que fuimos de las primeras empresas externas al banco que tuvo una relación con el Centro de Innovación. De ahí, pues, me conocí con la gente del Centro de Innovación. Y Camilo Velázquez me llamó y me dijo, mira, hay este proyecto. Nosotros ya surgió todo el proceso de design thinking, de modelación un poquito de la propuesta y queremos ver si esto tiene tracción en otras comunidades. Entonces ahí yo vine, me presentó el proyecto. Y para serte súper sincero, yo no pensé que lo que él me presentó fuera a tener el alcance que después tuvo. Porque, pues, cuando me lo contó me dijo, mira, es un Marketplace, que es una figura que es bastante conocida, pero gira todo alrededor de la confianza. Y, pues, sí me pareció chévere, pero como que dije, chévere, 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 pero no gran cosa. Y la verdad es que yo creo que me cambió 180 grados el concepto porque de primera mano vivencié el poder que tiene el tema de confianza. Y para confiar en la confianza como idea de negocio, Santiago tuvo que empezar a validar este nuevo proyecto. Cierto, entonces empezamos a ir a empresas y me empecé a encontrar con un montón de gente que efectivamente ha tenido esta sensación maluca que hay cuando vas a vender algo y entonces no sabes quién es y entonces vas a vender tu carro y encontrémonos en un centro comercial. Y entonces uno invita a un pariente grande e intimidante para que lo acompañe a uno porque uno dice, uy, ¿con quién me iré a encontrar? O si es a vender tu casa, entonces, ¿a quién le voy a abrir la puerta? O la típica que es vender una cosa, venderla. Nosotros tenemos mucho de estas bicicletas estáticas y cosas así que están en la casa, entonces tienes que dejar que entre alguien a ver, entonces, ¿a quién le voy a abrir la puerta de mi casa? La gente que había tenido esas experiencias previas en los marketplaces convencionales o abiertos, ahí mismo conectó con el tema, automáticamente conectaban con el tema y decían, sí, yo he vivido eso, eso es muy harto, chévere una experiencia, digamos, donde eso se minimice. Y por el otro lado, pues yo como usuario de Rótalo, a pesar de estar liderando el tema, yo como usuario de Rótalo tuve exactamente la misma experiencia, yo he comprado y vendido un montón de cosas ahí, pero una en particular fue que compré una moto y yo pues hablé con la persona que la estaba vendiendo, le dije, mire, si eso pasa el peritaje, yo se la compro. Efectivamente, le hizo el peritaje y nos encontramos, después del trabajo a las 6 de la tarde, nos encontramos en el peritaje, la moto había pasado el peritaje, y le dije, bueno, usted, ¿qué quiere que hagamos? Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, pues sí, usted, ¿cuándo me entrega la moto? ¿Cuándo le entrego la plata? Y me dijo, no, llévesela, pero ¿cómo me va a llevar la moto si no nos conocemos de nada? Nos habíamos visto así a 5 minutos. Y me dijo, no, usted, ¿por dónde se va a ir? ¿Se va a volar o qué? Pues, o sea, usted, váyase fresco, váyase, cuadramos, y yo me fui en la moto, él me prestó su casco, de hecho, él me prestó su casco, yo me fui en la moto, y pues le coordinamos el pago al otro día y tal, y yo le mandé el casco con un mensajero, pero una experiencia muy distinta a, digamos, a lo que pasa con los marketplaces abiertos, donde hay toda esta desconfianza, donde uno googlea a la persona a ver quién es, y te sale por ahí una foto en un perfil, y entonces, uy, ¿quién era este man? Y como eso, o sea, entonces, la verdad es que a mí mismo, como que la experiencia de ver como que, sí, chévere la propuesta de valor, a ya ejecutarla, diametralmente opuesto, o sea, una cosa muy, muy, muy interesante. Y aquí rápidamente la primera lección, validar el producto no solo se trata de salir a hablar con los usuarios, hacer encuestas y recoger feedback, también se trata de ponerse en los zapatos del usuario y de una manera auténtica vivir la experiencia completa del producto o del servicio, porque el reto está en entender muy bien los detalles de cada paso que se recorre, antes, durante y después del servicio. Así, el juicio de los aciertos y los errores se hace con los ojos de usuario y no con los ojos del director del proyecto. Entonces, de nuevo, este episodio habla de confianza, y cuando quien dirige el proyecto está satisfecho como usuario, la confianza sigue vigente y solo hace falta empezar a cultivar para robustecer el producto. Pero entonces, la pregunta es, ¿cuál era el siguiente paso para hacerlo? Pues realmente ya la cosa, digamos, desde el punto de vista sponsor ya estaba, ya pues la vicepresidencia de innovación estaba detrás del tema, era más como validar que eso que ya habíamos internamente constatado, si tuviera tracción afuera. Y efectivamente salimos y muy rápidamente se hizo evidente que el MVP, digamos que las funcionalidades que se desarrollan por un MVP, que claramente son las mínimas, se quedaba cortico para las expectativas de los usuarios. Entonces, claro, teníamos un chat súper rudimentario, entonces tenés que empezar a desarrollar el producto, porque ya llegó un punto en el que, por más MVP que sea, la gente tiene una expectativa de uso, que es la expectativa de uso de las cosas grandes. O sea, a uno no lo comparan con los otros marketplaces que están empezando, no lo comparan con la forma de navegación de Facebook, de Twitter, ¿cierto? Entonces como que, bueno, nos tenemos que poner al día en desarrollo en un montón de cosas. Y eso nos coincidió con que, digamos, hay una decisión que de pronto pudo haber sido una decisión mejor, que fue haber matado el MVP, ¿cierto? Como dejado ahí no desarrollarlo, la decisión que tomamos fue empezar a migrar módulos. Y fue súper doloroso la migración, porque, claro, teníamos cosas en Ruby, cosas en Java, e ir migrando de una cosa a otra. Eso fue, digamos, creo que visto en retrospectiva y después de la guerra, después de la guerra a todo el mundo en general, pero, digamos, visto en retrospectiva, fue una cosa que probablemente hubiera hecho distinta y eso hubiera dejado el MVP ahí y hubiera arrancado a desarrollar ya el producto full en, digamos, ya en los requerimientos que se necesitaban. Pero más allá de eso, el proceso fue ese. O sea, fue un proceso súper fácil, porque uno iba a las empresas y decía, mire, tenemos esta cosa, no sé qué, hemos tenido estas experiencias hasta el momento. Y muy rápidamente hubo adopción. Digamos que en las partes donde no hubo tanta adopción, probablemente fue en partes donde la mezcla de empleados corporativos y no corporativos causaba, pues, como la duda de, venga, pues, bacano esto, pero chévere que fuera un beneficio que yo pueda extender a todos mis empleados, no solamente a los corporativos. Y eso también detonó como mejoras en el producto y, pues, la intención de incluir a todo el mundo o de tener, digamos, una forma de validación de confianza más allá del correo corporativo, que es algo en lo que estamos, pues, trabajando. El tema con el MVP o mínimo producto viable es que lo mínimo es que cumpla su función de validación. Y hasta entonces, Rótalo ya había cumplido con ese trabajo. Y cuando eso ocurre y el usuario empieza a necesitar la interacción completa, es señal de que hay que iterar o crear la solución completa. Bien lo dice Santiago, Rótalo nace a la sombra de un mindset en la que los usuarios reciben interacciones completas, sencillas, rápidas e intuitivas de los otros marketplaces allá afuera. Entonces, a pesar de que sí, mantenerse en modo MVP es muy valioso y estratégico, pues, hay que estar muy despiertos para entender el momento del proyecto en el que hay que dejar el MVP a un lado. Y esa respuesta siempre la tiene el consumidor, porque resulta que para ese momento del proyecto, la interfaz terminada era el mínimo producto que el usuario necesitaba para que en realidad se pudiera validar. En un negocio en el cual el pilar principal es la confianza, empiezan a aparecer todos los principios de la economía colaborativa. Y es entonces donde se ajustan las tuercas para construir alrededor de un negocio basado en consumo colaborativo. Pues mira, sobre eso, la verdad es que hemos, de hecho, nos hemos validado en bastante literatura. Una, digamos, bastante importante es el entendimiento de cómo ha ido evolucionando la confianza. La confianza en un principio era entre personas, era directa, ¿cierto? Entre tú y yo, porque te conozco, porque sé quién eres, no sé qué, puedo dar fe de tu confianza. A medida que como sociedades y tal fuimos creciendo, la confianza se tuvo que ver mediada por instituciones. Entonces, alguien decía que vos eras confiable, entonces, digamos, tu cédula te hace confiable, ¿cierto? Como que hay una institución que es el gobierno que da fe de tu confiabilidad, la iglesia, digamos, el sistema educativo. Un montón de cosas empezaron a validar tu confiabilidad. Entonces, era una confianza como intermediada por un tercero, ¿cierto? Como que alguien otorgaba esa confiabilidad. Y ahora hay un tema, digamos, que no está mediada, es una confianza de red, ¿cierto? Y entonces, un montón de puntos alrededor de eso son los que generan esa confiabilidad. Y basado en ese, digamos, como en ese principio, estuvimos con varios mentores y asesores y hemos llegado a unos modelos, digamos, que para hacer un ejemplo práctico, pasan muy como por lo que uno ve ahora en LinkedIn, que es grados de confiabilidad, ¿cierto? Como grados de proximidad, un poquitico como este juego, pues, de los grados de proximidad. Pero que te van llevando a, digamos, a niveles de acceso también de lo que puedes o no puedes hacer dentro de la plataforma. Entonces, creo que para allá va migrando el tema, pero muy dado por eso, por los puntos de contacto en esas redes que validen tu confianza. Y otra cosa que creo que es importante es que es finalmente uno como usuario o como persona, como individuo, quien asume o quien tiene responsabilidad sobre esa confianza. Digamos, la plataforma como tal no asegura en sí misma nada, sino que pone unas condiciones en las que esa confianza, digamos, se mejora, pero al final del día son individuos, ¿cierto? Y creo que los grupos de apoyo tipo, pues, Mujeres o este tipo de grupos de redes sociales se fundamentan en una cosa muy parecida, ¿cierto? O sea, tú tienes un nivel de exposición y unos privilegios, pues, que no quieres perder. Entonces, la gente se comporta, digamos, dentro de unos parámetros, pero sin que haya una mediación realmente de que nadie dice esta persona es o no es confiable, ¿cierto? Sino que se generan unas condiciones en las cuales eso pasa. Esos grados de proximidad de los que habla Santiago hacen referencia a la idea de los seis grados de separación. Una suerte de teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de conocidos conectando a esos dos personas con solo seis enlaces de personas. Y eso sumado al nivel de exposición que también menciona Santiago, conforman la receta perfecta para que la confianza no solo se mantenga, sino que también se regule. Mira, yo creo que el nivel de exposición es una cosa súper importante. O sea, la capacidad de no ser anónimo, ¿cierto? En una plataforma abierta tú puedes sacar un Gmail y poner un seudónimo y hacer la transacción de la moto. Aquí no, aquí tienes que estar con tu nombre, apellido, tal, el lugar de trabajo. Eso genera un nivel de exposición que hace automáticamente que la gente se comporte de una manera específica. En el caso del tema corporativo, creo que adicional, pues al menos por la forma en que estamos creciendo hasta ahora, que es entre empresas, también hay como unos valores compartidos, ¿cierto? Son empresas que de alguna manera comparten ciertos valores, entonces creo que por ahí también hay algo. Y finalmente, entonces el tema de la exposición y el tema de la valoración entre pares, ¿cierto? Cuando ya has hecho varias transacciones, entonces esa persona, pues que es el nivel de estrellas, eso es un componente claramente. Pero si respondiste rápido a las iniciativas de otra persona, pues a las preguntas de otra persona, si lo atendiste efectivamente, si la entrega, pues digamos, se dio en buenas condiciones. Creo que hay un montón de cosas que van empezando a sumar para generar esa confiabilidad. Y de pronto lo último es que se empieza a generar una relación quid pro quo en la que si yo, digamos, yo te pido acceso a cosas y si me la das, pues empiezo a validar cierto tipo de, digamos, de cosas adicionales. Y pasa, lo ves mucho en, digamos, en Airbnb y en otras plataformas. Y es que ya si quieres acceder a otros niveles de interrelacionarte con los otros actores del sitio, pues te empiezan a pedir, bueno, entonces deme acceso a, yo quiero saber, no sé, quién es su red de contactos. Entonces, ah, y pasa mucho en las apps. Pues das o no opción de que tenés el micrófono abierto, tenés la cámara abierta, tenés los contactos, tenés no sé qué. Muchas de esas cosas sirven, entre otras, digamos, entre otros usos para poder empezar a hacer ese tipo de validaciones y generar, digamos, una idea general de confiabilidad, ¿cierto? Todo eso se resume entonces en tres pilares. Primero, la exposición que va de la mano de los valores compartidos de la organización. Segundo, la valoración entre pares. Y tercero, la relación quid pro quo, que es el intercambio de beneficios para construir esa confianza en las transacciones. Todo eso es una mezcla que se está cocinando hoy dentro de la organización, un cóctel de confianza con muchos ingredientes en experimentación. Hay algunos que están en construcción, de hecho, pues estamos en el proceso de construir un score de confianza, no para ponerle un número a una persona, sino para empezar a determinar, digamos, cómo podemos abrir la experiencia de uso para diferentes perfiles de confianza, ¿cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo específico que tenemos ahora y es, nosotros tenemos muchas personas en Sufi que tienen aprobado un crédito pero no han encontrado el carro, ¿cierto? Entonces, yo de esa persona básicamente sé, incluso más que de un corporativo, pues, o sea, sé, ya le hice un estudio de crédito full para prestarle plata a un carro. Entonces, qué chévere que Rótalo sea un privilegio para que esa persona busque un carro, digamos, de buena procedencia, ¿cierto? Que son un poquito lo que también hace Rótalo ahí. Entonces, se abre la posibilidad de que estas personas que no son corporativos, ¿cierto? Que no cumplen ya esa regla inicial pero que de las cuales sé todo, al menos, pues, todo lo perteneciente al tema de crédito, pues, entonces puedan entrar a la plataforma y buscar un carro, ¿cierto? Entonces, digamos que se empieza, se empiezan a generar como unos, digamos, como unas licencias o unas aperturas de diferentes ambientes para que las personas puedan entrar sin necesidad de ser corporativos. De esa manera, también se buscan nuevas fórmulas de validación para que esa torta de mercado empiece a volverse más y más grande y el negocio crezca en tamaño de oportunidad. Porque al final, esta es la historia de cómo el mundo financiero abre sus puertas a otras oportunidades de mercado. Mira, yo siento que probablemente y tengo un hándicap de pronto por el hecho de ser una persona reciente de la organización, yo creo que yo veo este tema como una, se está invirtiendo un poquito el rol de la banca y de los comercios y era que yo creo que la banca de alguna manera antes tenía como una idea de ustedes hagan negocios allá que yo estoy aquí cuando me necesiten, ¿cierto? Entonces, ustedes mundo real hagan allá negocios y cuando necesiten un tema financiero o cuando necesiten cualquier cosa, yo soy la primera opción y ahora yo creo que se está volviendo de ambos lados como un terreno gris, entonces ves muchos comercios, pues todos básicamente, particularmente los online ofreciendo servicios financieros o trabajando en las adyacencias financieras, ¿cierto? Entonces, ellos, todo lo que no requiera licencia y de hecho Jeff Bezos lo dijo abiertamente, dijo yo voy a trabajar en todo lo que, en las adyacencias financieras, en todo lo que no requiera licencia, entonces ellos aceitan su modelo de negocio en ambas puntas con cosas financieras y creo que eso está obligando a que los bancos replanteen un poco su rol y que simplemente pongan un espacio donde los negocios se gesten, donde se den los negocios para tener los servicios financieros ahí atrás, ¿cierto? Entonces creo que eso estamos como asistiendo al principio de eso, ¿cierto? un poquito y lo ve uno en muchas plataformas. Y es que hace no muchos años el mundo financiero tenía una cierta exclusividad que los hacía lejanos e inalcanzables y Rótalo es una manifestación de cercanía y de transformación. Pues yo creo que tiene mucho más que ver y en estos días no sé si sea coincidencia pero se habla más como de tech fins y es que todas las tech se están volviendo fins porque se dieron cuenta pues que esta punta era interesante, ¿cierto? Entonces y creo que eso es lo que está pasando, nos estamos encontrando en un gris, ¿cierto? Todos creo que peleando de alguna manera por la interacción del usuario, del cliente o de porque ya es que ya no es mi cliente o el cliente del otro, es como una persona que hace negocios y que el que esté ahí parado para ofrecerle las posibilidades de hacer negocios pues tendrá ese negocio, ¿cierto? Entonces por eso te digo creo que ellos el comercio se está viniendo para acá y creo que el rol por defecto de los bancos va a ser moverse hacia allá, hacia poner plataformas, a facilitar plataformas para que los negocios se den y estar ahí paraditos de primeros. Y ese es el camino que recorre en Bancolombia y Santiago con Rótalo, liderar proyectos y ser de esos ágiles y primeros en la carrera de la transformación. Es por eso que se toman este tipo de decisiones estratégicas de intraemprender. Y pues dicho eso no se podía escapar la pregunta de ¿qué cosas hay que hacer para empezar una empresa dentro de otra empresa? Mira, yo creo que una cosa importante de hacer empresa dentro de empresa es tener un sponsor bueno, ¿cierto? O sea, tener una persona pues que te crea, que te empuje, que te exija y que te venda internamente porque digamos sobre todo en una organización tan grande como esta pues uno no está en la realidad de las otras personas. O sea, todo el mundo aquí vive una realidad pues súper específica y súper independiente. Entonces que la gente sí entienda ¿para qué? ¿por qué? ¿cuál es el alcance? ¿cuál es la intención estratégica? Eso me parece fundamental porque si no, no te ven, ¿cierto? Entonces, lo segundo creo que es conseguirse apóstoles. A nosotros nos tomó bastante, creo que también en el cambio de tecnología y tal, nos tomó bastante empezar una atracción comercial interesante pero una vez uno encuentra alguien para el que uno tuvo sentido, esa persona solita se encarga pues no solamente de ayudarle a uno sino de volverse un apóstol con los demás para el crecimiento. Entonces, efectivamente, después de un tiempo empezamos a tener gente que como que nos dio internamente la oportunidad, se dio cuenta que le funcionaba comercialmente, que tenía sentido para empezar otras conversaciones distintas, para empezar estas conversaciones lo que te estoy mencionando, o sea, ya no llegas con el portafolio de banca convencional sino que llegas con una cosa distinta y la gente, eso pues como que la gente le pone atención, eso te genera la posibilidad de sentarte con otros interlocutores de otras compañías que nunca te sentabas porque pues siempre llegabas con el tema de nómina o con el, digamos llegabas por el lado de finanzas, ¿cierto? por el lado financiero, por el controller, por no sé quién, ahora podías llegar con la persona de innovación o por un área más comercial o por cierto, por otro tipo de, entonces te da unos accesos distintos, definitivamente te ponen unas conversaciones distintas y eso yo creo que ha sido fundamental, o sea, el hecho de poder encontrarse con personas como que lo entienden a uno, o sea, como que hacen click con uno y que entienden ah, ya vi esto, ¿para dónde va? ¿esto me puede funcionar? eso ha sido fundamental, fundamental para nosotros. Y si piensan bien, las causas que conectan a las personas son en esencia sencillas, son simples y esa es la recomendación que hace Santiago alrededor de la innovación. Pues sabes que yo creo que todo el mundo cree y digamos pasa desde el punto de vista de estrategia y creo que también de emprendimiento que uno tiene que tener una idea súper original, o sea, que es una cosa inédita, nunca antes vista, chocoloca, que la va a reventar y rara vez es cierto eso, o sea, normalmente son cosas mucho más sencillas, bien ejecutadas, pues o como que encuentran la sensibilidad de una cosa específica, entonces creo que creo que uno no tiene que tener una idea salvaje porque de hecho pues si lo ves un marketplace pues es una cosa súper sencilla. El tema de confianza pues creo que también por descontado si uno se lo cuenta dice sí, claro, para hacer negocios hay que tener confianza, pero ser capaz de materializarlo, tener el juicio como para empezar a encontrar cuáles son los drivers de ese tipo de cosas, lo que uno puede hacer y lo que no, que puedes que haga click, o sea, te voy a poner un ejemplo súper trivial y muy bobo, pero ya por dos años seguidos hemos hecho en octubre que la gente venda sus disfraces, ¿cierto? Una cosa como tan boba como eso ha generado un tráfico impresionante porque claro, todos tenemos de los hijos disfraces guardados en un clóset que uno no se va a repetir, ¿cierto? Entonces, de nuevo, son cosas pequeñas que hacen que se haya movido mucho rótalo, entonces no son la súper idea, realmente creo que eso es como algo que es muy desmitificable y es que no tiene que ser la cosota, es más bien una idea, digamos, que sea relevante para las personas que le encuentren uso y que uno sea capaz de ejecutarla como con detalle. Es más ejecución. Ah, no, es que es totalmente ejecución. Para terminar, Santiago nos deja con una lección que le llega a los emprendedores, a los intraemprendedores e incluso hasta a los corporativos que cada vez más tienen que mutar a procesos más ágiles. Pues sabes que, yo creo que hay una cosa y es nosotros desde el principio sabíamos que teníamos un, digamos, un concepto interesante, el tema de confianza, como que rápidamente, como te conté ahorita, nos dimos cuenta que era una cosa interesante, pero eso se puede ejecutar de mil maneras. O sea, eso puede tener mil sabores distintos, ¿cierto? Y ahí, en el ejercicio de desarrollar, nos tocó tomar varias decisiones difíciles porque son muy inciertas, porque uno, la verdad, no tiene tanta visibilidad sobre el futuro ni nada, que implicaban unos costos de trabajo, de plata, de muchas cosas, pero que nos permitían ser flexibles, ¿cierto? Para poder buscar ese sabor, o sea, para poder decir venga, el tema de confianza es chévere, pero esto se ejecuta así o se ejecuta así o tomamos esta decisión. Entonces, creo que en la capacidad de, digamos, en permitirse a uno ser flexible, creo que hay un aprendizaje grandísimo, porque uno no sabe qué viene, o sea, uno no sabe la gente cómo se va a tomar lo que uno hace, entonces nosotros hacemos a veces, diseñamos una experiencia, la sacamos a producción y cuando de pronto decimos uy, no, esto no funcionó tan bien y nos toca devolvernos, nos toca replantearla o nos toca, cierto, entonces es mucho como de tener la capacidad de darse uno la capacidad de ser flexible, porque si uno hace apuestas muy gordas o diseña full la experiencia porque uno cree que uno la tiene clara, lo más probable es que se equivoque, entonces es darse como la oportunidad de, yo creo que de diseñar hasta el mínimo viable, o sea, seguir trabajando como en modo mínimo viable siempre, ensayar cosas, ensayar cosas que uno si no le funcionan pues las baja y si le funcionan las mejora, cierto, pero darse la capacidad de ensayar, creo que eso es fundamental. Hasta aquí llega este episodio, a Santiago Johnson muchas gracias por su tiempo y por liderar esta iniciativa emblemática en Bancolombia y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a www.grupobancolombia.com Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia e Impréndete, una marca de naranja media, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Gracias por ver el video.